La política agraria común es uno de los temas que ha centrado el Consejo Consultivo de la Consejera de Agricultura Maricarmen Ortiz con distintos representantes del Ministerio. Se trata de analizar el futuro de estas ayudas de cara al año 2020 y de gestionar la política de precios actual que según la consejera es muy volátil. Lo mismo es tan al alza que por los suelos, algo que no se pueden permitir los agricultores andaluces. La ministra en su momento dijo cuando estaban altos que lo iba a estudiar. Desde la Consejería de Agricultura siempre dijimos en el Consejo Consultivo que hace falta buscar un equilibrio de la cadena de valor y de los precios porque hay que buscar los mecanismos y estudiar los precios cuando supuestamente están altos, que es verdad, como digo, que ha habido unas semanas en las que han estado altos, pero de nuevo han bajado estrepitosamente y hay que estudiar por qué. En esta política agraria común después del 2020 se le va a dar importancia, como digo, a los mercados y a la volatilidad de los precios en general. Hay que poner en marcha medidas jurídicas para la competencia, para asegurar una competencia leal en los mercados europeos y también hay que reforzar la posición en esa cadena, el eslabón más débil de la cadena, que son normalmente los agricultores y ganaderos. La consejera ha explicado que en este encuentro por videoconferencia también va a tratar la situación de las pesquerías andaluzas y del paro biológico del sector, del que por el momento no se ha pronunciado el Ministerio, a pesar de que los pescadores solicitan ayudas para poder ejecutarlo.